¿Por qué he cogido estas gafas? Porque tienes que tener los ojos muy abiertos para recoger todas las sensibilidades, conseguir todas las subvenciones para poder hacer todas las acciones y estar al tanto de toda la documentación que tienes que ir remitiendo. Y también porque el rojo nos permite trabajar desde el corazón. Bueno, pues soy artista de plástica en Ceuta, en varios colegios. ¿Vale? Llevo en la fundación desde el año 2001 y soy como la primera piedra ya, ¿no? De ahí, de Ceuta. Y ya está, muy bien. Yo veo las cosas muy bien siempre. Es mentira, es mentira. Yo soy bastante negativa. Yo siempre digo que se puede mejorar, que siempre tengo una pega. Soy Avir, soy nueva en esto, soy artista de plástica en Ceuta y soy nueva. Soy nueva, me pongo muy nerviosa, soy tímida, conozco el Muse desde siempre, desde que tengo uso de razón. Porque era una niña Muse. Es la primera vez que una niña Muse llega a ser artista en el programa. Y creo que ese también es un objetivo y que se merece un aplauso que te he dicho. Bueno, soy Maika, coordinadora Muse, vengo del Príncipe Felipe de Ceuta. Conocemos Muse también de hace muchos años y seguimos con él, trabajamos con el programa desde hace más de 20 años, con distintas disciplinas y nada, encantada también de volver a estar aquí. Encantada de tener antigua alumna que ahora ya es artista y muy bien, a disfrutar estos días. Y con estas gafas, pues no sé, a ver que nos deslumbre este nuevo encuentro de Miraflores. Bueno, soy Ana, de Asturias, de la gesta, y tengo que poner las mías que si no voy a hablar. Vaya follón de gafas. Y nada, yo sí que soy de las primerísimas de hace 25 años, ¿no? De año 96, antes. Antes, antes de... De año 96, de los siete centros pilotos que iniciaron el programa, con Jerónimo Saavedra, el ministro de Educación, en el último gobierno del PSOE. Exacto. Luego, cambio de gobierno, Esperanza Guilherme, salió el decreto... Bueno, 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 de la prehistoria. Me he emocionado con esta chica, porque cuando ves que hay alumnos muse y que estén aquí dando empoderados con... Bueno, me he emocionado, de verdad. Y creo, bueno, a pies juntillas con el proyecto, me parece que es maravilloso y que todos los colegios deberían tenerlo. Nosotros somos privilegiados y nada, un placer. Yo soy... Sí. Yo soy Iziar Jiménez Barandalla, de la Universidad de Juan Carlos. No os pensadís que qué hago aquí, porque... Pero bueno, también... También, espera que mejor te hablo así. Os hablo así. Y de la Asociación Sacatúoz, que es una asociación que está dedicada a la protección de la infancia y de la adolescencia, frente al maltrato y al abuso sexual infantil. Entonces, estamos haciendo cosas súper bonitas con FIME. Y bueno, pues quería empaparme un poco de todo esto que hacéis vosotros y venir a conocer vuestras dinámicas, que me parece maravilloso todo el trabajo que voy descubriendo. Y nada, pues eso, feliz de compartir aquí el encuentro. Y el atifaz, pues mira, para disfrazarme de vez en cuando, que no me viene mal y cambiar así de... como ahora, ¿no? De papel, ¿no? Que hago normalmente. Así que gracias a todos. Bueno, pues yo soy Ana Sáez Palacios y vengo en representación de la Consejería de Educación de Madrid. Y bueno, las gafas de sol son, para no deslumbrarme, con la gran labor que realiza la Fundación. Muy bien. Y con la gran labor que realiza es tanto todos los artistas como, bueno, pues los representantes que habéis venido de los centros educativos, porque consideramos que es muy importante. Y bueno, hacéis que niños que estén en situación un poco desfavorecida, pues vayan a los centros contentos y puedan llevar a cabo las actividades que, bueno, pues como el resto de alumnos. Y nada más, pues que esperamos seguir trabajando con vosotros y estamos encantados. Bueno, pues me las pongo. Yo soy Natalia, vengo del barrio Loranca, de Madrid. De Puebla Brada, digo que... De Puebla Brada, en Madrid. Y desde luego estar aquí es un privilegio, es una nutrición vital, porque nosotros como docentes todos los días vamos más allá y pensamos en esas otras personas que no somos nosotros. Pero nosotros también necesitamos retroalimentarnos, convivir, aprender y a eso venimos. Yo me pongo las gafas de lo que vosotros me dijiste hoy. Vengo a... venimos a por todas siempre. Y gracias. Y yo... Pues yo soy Mireia Mirasol, vengo del Instituto Escuela Pepa Columén, en el Prat de Llobregat, en Cataluña. Y bueno, pues me ha tocado esto, pero esto es muy parecido. Y yo pensaba, en mi centro hay niños de todas las edades y con esto harían barbaridades todos. Y bueno, me hace mucha ilusión repetir, porque este año estamos aplicando cosas que yo aprendí aquí el año pasado y transmití al centro. Estamos muy contentos de estar aquí. Pues yo soy Isabel y soy coordinadora y la directora del Colegio Prat de Valdez de Avilés, Asturias. Y nosotros llevamos tres años en el programa MUSE, encantados de poder tener un artista en el centro y trabajar de otra forma el arte y que llegue en el horario escolar a todos los niños y niñas. Y la verdad que, bueno, repito también el estar aquí con vosotros en Miraflores y siempre te llevas un montón de cosas nuevas y compartir con gente tan diversa, pues es maravilloso. Y siempre gracias al equipo MUSE, que hacéis de la fundación, que hacéis un trabajo excelente. Bueno, yo me llamo Alfonso. No sé si me lo pongo derecho al revés, no lo sé. No sé si me va a caber. Yo me llamo Alfonso, soy de Chiclana, de Cádiz. Soy artista MUSE desde el año 2006. Estoy encantado y muy agradecido de seguir trabajando en la fundación, desde el arte, desde el teatro. Bueno, intervengo a través de mi disciplina desde el teatro en Chiclana, en Barbate y en Cádiz. Y anteriormente también estuve interviniendo aquí en Madrid. Yo tuve una época viviendo en Madrid. Y bueno, y esta identidad me hace el teatro, es, por si alguien no lo sabía, es jugar a ser a otra persona. Entonces ahora mismo soy el zorro. Y voy a buscar a alguien por ahí, como que no conozca. Yo me llamo Daniel Oliveira. Estoy en español. Hace un año que estoy en un programa MUSE y me encanta un montón trabajar la disciplina circo, danza y ahora yoga. Y es eso, esta máscara me representa un montón porque vengo de Rio de Janeiro y tengo el carnaval. Bueno, soy portuguesa y también he vivido en España, Galicia. Por eso voy a hablar de España, pero ahora. Estoy en el MUSE de Lisboa y soy artista de danza. Y bueno, estoy feliz de estar aquí y aprender. Aún soy bastante joven, tengo 20 años. Por eso es mi primer año, o sea, no, mi segundo año en MUSE. Y bueno. Mi nombre es Alexandra y yo soy reincidente en MUSE. Estuve en MUSE de Portugal desde 1998. Estuve acá en un encuentro, creo que 2004 o 2005. Y después salí y he volvido otra vez hace unos dos años. Estamos, trabajamos en la misma escuela en Lisboa con una comunidad africana muy fuerte y también gitana. Es un territorio muy desafiante. Y bueno, yo soy de teatro y nada, es un placer enorme volver a Miraflores en el siglo XXI de MUSE. Y me agrada mucho que MUSE siga transcurriendo el tiempo. Gracias. Yo soy José Chulinaza, soy profesor emérito de la Universidad Autónoma. Y bueno, pues las gafas me permiten, por una parte, una visión más profunda. Pero hay que tener cuidado de que no perdamos la visión más panorámica. Así que me alegra profundamente volver a Miraflores, a este curso de MUSE. Hola, yo soy Maite, soy directora del Colegio Francisco de Goya de Madrid. Y me voy a quitar que os vea un poco por rostro. Yo llevo con MUSE desde que entré en este colegio. Este es mi cuarto año y la verdad es que tengo muchas ganas de aprender un poco más lo que hay detrás de todo esto. Porque lo que conozco es cuando vienen los artistas como José que han venido. Y me encanta porque mi colegio es muy variopinto, con mucha diversidad. Y la diversidad que aportáis desde otra mirada es estupenda para que nuestras realidades se flexibilicen. Y esas gafas me vienen fenomenal porque estoy cansada de llevar las gafas serias todo el día. Y un poco de color, de alegría, pues mirar con una mirada un poco más libre. Buenas tardes. Yo soy Jorge, dirijo un cole en Melilla. Y nosotros nos sumamos al MUSE hace poco tiempo. Nuestro cole no tenía este programa y nos supone un enriquecimiento súper interesante para todo nuestro alumnado. Es un reto porque nuestro colegio es muy, muy grande y disponemos de muchísimas aulas. No queremos dejar a ningún niño ni niña sin este añadido al currículum que desde nuestro punto de vista es fundamental. Así que, muchas gracias. Esta máscara, ¿vale? Porque en algún momento estamos en esta máscara. A mí me trae a la cabeza, pues, efectivamente, muchas de las disciplinas MUSE, donde nuestros niños se pueden poner en los ojos, en la piel, de otras personas. Y también, bueno, pues, tras la máscara, proyectarse como los futuros adultos que serán. Y, ¿por qué no? Que también desde la escuela potenciemos que los niños, como esta compi que tenemos aquí, de mayores puedan ser algo más que las típicas tradiciones que los profes, que en este sentido son un poquito más seriotes, les trasladamos. Vale, mi nombre es Paula, soy compañera de Ana en el Colegio Gesta de Oviedo. Me las quito que me siento a morir. Soy equipo directivo nuevo, soy jefa de estudios desde este curso completo, entonces, soy novata en el cargo. Pero, bueno, formamos un equipo directivo joven, nuevo, yo es la mayor del equipo directivo, un equipo nuevo y muy abierto. Y, entonces, bueno, Ana, como experta en museo y que arrancó el proyecto en el cole desde hace un montón de tiempo, pues, claro, nos sentimos un poco arrastrados, impulsados y motivados por ella, por el impulso que le ha dado desde siempre, la motivación y las ganas que siempre ha puesto. Y, entonces, nada, vengo aquí a ver qué maravillas hay, porque me ha contado muchas cosas de los años que ha venido. Y, entonces, bueno, lo típico con menta abierta, que yo creo que es una de mis características, ¿no, Ana? Siempre abierta a nuevas posibilidades, a nuevas cosas y a ver qué se puede aprender. De todas las experiencias que yo he vivido a lo largo de mi vida, pues, siempre buscar, a ver, aprender de todas las personas que me rodean. Y, entonces, esa es la mirada con la que vengo ahora. El antifaz me representa, porque soy una persona típida, siempre he sido súper tímida y, claro, la vida me ha llevado a que no vale, que no puede ser tímida, entonces, de vez en cuando, esconderse me viene bien, pero siempre con mucho color. Entonces, siempre aportando luz y color, eso espero. Yo soy Fabiola, vengo de un instituto de Cáceres y un compañero que conoce mucho este programa me dijo, Fabiola, te está haciendo falta este impulso de museo. Y yo dije, pues, vamos allá. Entonces, soy profesora de lengua castellana en literatura, pero llevo varios años impartiendo clases de teatro y este año le dije, uf, estoy tupidita ya de clases de teatro. Y me dijo, museo, que tengas otro impulso y vuelvas con pilas puestas. Entonces, por eso estoy aquí, con muchas ganas, por lo que me ha contado él, de nutrirme y de volver con aire renovado. Mis alumnas me están esperando el martes con los brazos abiertos a ver qué llevo. Entonces, pues, estas gafas me han llamado la atención desde el primer momento porque son muy alegres, muy divertidas y te permiten transitar por donde quieras. Muchas gracias. Yo soy Paloma, soy maestra interina desde hace poquitos años y hasta hace dos meses no conocía el programa. Y lo conocí porque al cole que llegué los niños estaban encantados diciendo y toca muse, y toca muse. Y la verdad que me llamó mucho la atención. Así que la directora del cole me propuso asistir a esta formación y sin duda, pues, acepté. Y me pongo estas gafas para tratar de ver este programa y este proyecto con la misma ilusión que lo hacen los niños del cole en el que estoy. Yo soy Judith. Es mi primer año como directora en la Escuela Ágora de Barcelona, en Nou Barris. Es la cuarta vez que vengo aquí al encuentro de Miraflores porque desde que empezó Museo en la Escuela, soy la coordinadora. Ahora, pues, el proyecto, si de mí depende, pues, continúa, ¿no? Y siempre lo defenderé porque realmente estamos en una zona muy vulnerable, pero nuestra escuela no tiene ningún otro proyecto que nos pueda dar este apoyo. Y creemos que lo necesitamos. Y está todo el mundo entusiasmado y el equipo directivo más. Me han dado... Bueno, la ilusión la llevaba. La llevo, la mantengo. Y ahora, como nueva en el cargo, pues, también tengo que escuchar a los demás compañeros desde la prudencia, desde una mirada igual dando un pasito atrás. Pero, bueno, ahí estoy camuflándome a ratos lo que puedo porque a veces, pues, me cuesta estar callada. Yo me pongo la antifa, pero, bueno, me voy a descubrir para que lo conozcáis. Soy José Ramón, del Colegio Público Virgen de las Mareas de Avilés, soy el director. Y empezamos este año con el proyecto Muse. Y con el poco tiempo que llevamos, con las pocas sesiones, pues, puedo deciros que ya estás transformando el cole. Así que yo creo que es un poco lo que... el objetivo, ¿no? Transformar a través del arte en un colegio que ya, por sí, mis niños tienen mucho arte, es toda población gitana. Y estamos consiguiendo, en realidad, transformar no solo el cole, sino sacando un poco también el cole fuera del edificio. Así que, nada, encantado. Claro. Yo soy Manel. Yo vengo de Barcelona, de la Escuela Ágora, junto a Judith. Y actualmente estoy de jefe de estudios. Es el primer año como jefe de estudios. Y llevo... es el tercero en el centro. Y yo, antes de llegar al centro, hacía teatro en otra escuela como maestro. Y, bueno, tuve que irme de ese centro. Y al llegar a la Escuela Ágora, conocí el proyecto Muse. Y dije, es que es esto lo que hace falta. Y estamos aquí, pues, para pasar un buen fin de semana, para aprender, para coordinarnos, y para compartir en este espacio. Hola, buenos días. Mira, yo me llamo... Uh... Me llamo Denis Santana, soy de la disciplina capoeira, ¿no? Soy de Extremadura y llevo en el programa desde el año 2009, 2010, del curso 2009, 2010. Y estoy por toda Extremadura haciendo realidad. Todo lo que quería, llegó a diminuir. ¿Vale? Y ya está. Y la gafa me representa... Se ha olvidado que era brasileño. Brasileno también. Ah, porque no se nota, ¿no? Una mejina, una mejina de cada... Entonces... Esta gafa, colegada... Yo quiero desde aquí, a través de grado, sentir la energía de todos vosotros. ¿Vale? Y estamos aquí para hacer la fiesta, ¿no? Somos un artista aquí muscolar, pero estamos aquí para hacer la fiesta para todos vosotros. ¿Vale? Y lo paso... Yo soy Marta Rodrigo Cuenca, vengo de Cuenca. Y vengo del CEI, Fuente del Oro, también con mucha tradición en Muse, desde el año 2003-2004. Bueno, pues este encuentro, nuestro amigo aquí, Jesús, ha generado mucha expectativa por allí, por Cuenca, y ha dicho que no teníamos que faltar. Y por eso estamos aquí. Este año estoy contenta, porque ha venido también gente de otro centro que tiene museo en Cuenca. Y nada, pues con muchas ganas de disfrutar de este fin de semana por aquí. Bueno, yo he elegido directamente estas gafas por el colorido, que creo que me representa y además que me gusta mucho. Hola, buenas, me llamo Susana. Bueno, la verdad que... Bueno, vengo desde Asturias, de Avilés, del Virgen de las Mareas, de aquí está mi director. Y soy también itinerante en un colegio especial, también de Avilés, en San Cristóbal. Y bueno, estas gafas la verdad que me encantan, porque me encanta todo lo que sea colorido, y fiesta y cachoteo y aprende. Y bueno, es mi primer año en esto. Yo lo conozco hace nada, muy poco. Y me dijeron que se aprendía mucho y como me meto en todo, pues aquí estoy. Y estas que me tocaron, pues la verdad que en este momento me encantaría que me hicieran invisible, porque a pesar de que me gusta todo el teatro y la música y bailar y cantar y aprender y enseñar, pues me cuesta trabajo... Bueno, hablar. Pues gracias Susana. Yo soy Monse, vengo de un centro de Barcelona, un instituto, Pau Claris. El Pau Claris ya lleva muchos años, más de 15, porque cuando llegué ya era muse. Yo hace pocos que soy coordinadora, pero intensos, porque me pensaba que hacía dos años y no vine el año pasado. Por lo tanto, quiere decir que que lo añoraba. No, no, está bien. Y a veces tengo remordimientos, porque es verdad que el equipo directivo, el anterior había venido y el actual que lleva cuatro años no conoce el programa. Es decir, conoce la aplicación en el centro, pero no conoce estos encuentros. Pero por circunstancias caen en fin de semana y no quieren venir. Entonces yo siempre cojo el relevo, claro. No, está bien. Y lo que comentabas, son oxígeno. Y a veces estamos con chavales, los tenemos que motivar, pero es verdad, a veces esta pequeña motivación también la tenemos que recibir nosotros. Y aquí, pues, yo salgo con las pilas cargadas. Y siempre tengo un pequeño remordimiento, que siempre lo pongo en valoración, y es que lo de publicitar, lo publicitamos poco. Y en esto es verdad que insiste mucho. Y bueno, vale, las gafas yo llevo, nunca he tenido de sol, porque son muy caras para los que llevamos gafas graduadas. Y además estas son tan chiquitinas, no, no veía nada. No, no me gustan mucho. Bueno, para no llevar la contraria, me gustaban más las de Anabel. Bueno, pero está bien. Hola, soy María José, vengo de un cole del norte de Cáceres, de Jarandilla de la Vera, junto con otros compañeros. Soy docente y es mi primera toma de contacto con MUSE. Pero vengo con muchas ganas porque me han hablado muy, muy, muy bien de lo que es todo este proyecto. Y con las gafas, pues, vengo a aprender todo lo que pueda y trasladárselo al cole. Hola, yo soy Ana, artista MUSE, de Teatro y Clown, en Barcelona, en la Escuela Ágora. Y primero de todo, agradecer a la Fundación y al programa por dejarnos trabajar con el arte, con los niños, porque es maravilloso poder entrar a las aulas y trabajar con el teatro. Y nada, después decir que con estas gafas espero que este fin de semana creemos nuevas miradas con humor, con amor y que compartamos. Bueno, soy Lidia, soy la coordinadora de CES, Pintor Eduardo Morilla, de Melilla. Y es el tercer encuentro que vengo. Y bueno, a mí es que me apasiona, mira, flores. Y desde luego, el objetivo es salir con una mirada transformadora y en mi caso se han cumplido las tres veces. Y bueno, las gafas que me tocan me encantan por el colorido, pero yo quiero pasar estas gafas, que son las que a mí me tocaron desde un principio, porque me evocan a una de las fechas que más me gusta, que es el carnaval. Yo soy Raquel, vengo de Sal, de un pueblecito al lado de Girona para que nos situemos, del Instituto Salvador Suñe y Aimerick. Soy coordinadora museo y coordinadora de Primero de ESO, entre otras muchas cosas que hago en el centro. Y no sé cuántos años llevamos en el programa porque yo tomé el relevo de Magda, una compañera que ya no está, que todo lo que sé de museo lo aprendí de ella, ella fue como mi mentora. Y ya os digo, llevamos muchos años, es un recurso muy bueno, es un centro de máxima complexidad que tenemos, lo sé porque el otro día estuve recontando unas 17 barra 21 nacionalidades diferentes, por tanto, en el aula mezclamos diferentes sensaciones, culturas y pasiones y a veces el museo es un hándicap, trabajar emociones y cualquier otra cosa. Y estoy muy contenta de haber podido venir este año y espero que podamos gozar del programa durante muchos años más. Y el antifaz, pues es el antifaz que llevamos todos como docentes, como madres, como padres, como amigos, que vamos cambiando según las necesidades del momento. En el instituto somos docentes pero también nacemos de padres, de madres, de hermano mayor, de hermano pequeño, de psicólogo, de apoyo y me ha gustado mucho encontrar el antifaz porque en mi caso me representa porque voy maleándome a través de los días y de las horas según la necesidad del momento. Hola, ¿qué tal? Soy Mariana, artista de teatro de Barcelona. Soy italiana, un poco lo es, soy italiana. Bueno, y esto no se pone. Estas gafas me hablan mucho porque tienen dos lentillas diferentes que para mí, claro, es la mirada artística y la mirada social que parecen separadas, o sea, no, porque hay, o sea, no parecen separadas pero son separadas, pero cuando la ponemos juntas pues dan una mirada muy transformadora. Sorry for not speaking Spanish. I'm trying to understand a little bit because I know some words from the TV cereals that I have seen from the Spanish. ¿Cómo hablar el idioma? ¿Lo conozco un poco por la televisión? I'm Fleta from Kosovo, a musa artist for visual art en Kosovo. Es artista de arte visual en Kosovo. And it's my pleasure to be here and to learn new things from you because it's a new thing for us to meet a Spanish artist and the rest. Bueno, es un placer estar aquí y aprender de todos vosotros y de arte. And through this glasses or shades I'm able to see different perspectives and to see different shades of the world. le sirven las gafas para ver diferentes perspectivas y diferentes formas del mundo. Gracias. So I'm passing this perspective to... Hola, buenos días a todos. Soy Javier Bernardo. Muchas gracias. Soy Javier Bernardo, vengo de Avilés, Asturias, del Colegio San Cristóbal. Es un colegio de educación especial. Y soy el coordinador, Muse, en el centro. Yo llegué al colegio este año, para mí era un reto personal, un colegio de educación especial. Y de repente empiezan a decir, vas a ser el coordinador Muse. Yo, ni idea, no tenía ni idea, de hecho, no tengo mucha idea. Y entonces empiezo a preguntar, porque es un colegio que ya tiene experiencia, y me empiezan a decir, vas a estar muy bien, hay una, vas a estar tres días ahí que lo vas a pasar muy intenso, muy intenso, ten cuidado, o no gastes mucha energía. Y empiezo a preguntar, también, y me empiezan a decir, y la gente es emocionada, cuando me hablaba. Y empiezo a preguntar a los críos, ¿cuándo empiezan los talleres? Están emocionados. Entonces yo no sé mucho, pero a mí me parece que aquí hay muchas emociones, que se crece con las emociones. Entonces, bueno, voy a ver si aprendo más, y me parece que vais en el buen camino. Bueno, y estas gafas, bueno, son unas gafas que las voy a poner con todas gafas, claro, he tenido mucho tiempo para pensar, para poner unas gafas necesitas dos orejas, porque si no, las normalmente, entonces, a veces, nos centramos en mirar y nos olvidamos de escuchar lo que tenemos alrededor, entonces es importante también escuchar a todo el mundo. Bueno, buenas a todos, soy Mari Carmen Galindo, vengo de Cuenca, y soy la directora del Colegio de Educación Especial que hay en Cuenca. ¿Vale? El único colegio público que tenemos aquí. Entonces, es mi primera vez que vengo a este encuentro, porque, junto con mi coordinador, hablando en las reuniones que tenemos, nos pasó por la cabeza y decir, vamos, pues venga, nos vamos los dos. Sí que en el cole se está trabajando allí ya desde el año 16-17, y yo sí he sido maestra, que he participado con mis alumnos en las actividades museo, pero como directora, pues no. Empecé el año pasado de dirección y lo llevamos un poco entre los dos y así continuamos, lo llevamos bien, quiero seguir, y es una experiencia, pues bueno, nueva, distinta, es la primera vez que en 15 años me he salido con mi marido y mi hijo, o sea, que estoy encantadísima. Estoy encantada y nada más para aprender un montón. Este antifaz que me ha pasado mi colega con la educación especial que hablemos, estoy segura, pues bueno, es muy similar al mío y cuando nos has explicado que teníamos que decir algo, a mí me ha venido a la mente mis alumnos. Muchos de nuestros alumnos están aquí metidos y mi objetivo y a través del museo también conseguimos es que hagan esto y los empezamos a conocer mejor y saber qué emociones son las que tienen. Así que nada, espero pasar un fin de semana de mierda. Bueno, yo soy Isabel, yo soy artista muse, creo que hace más de 20 años, estuve primero en Extremadura en un cole con artes plásticas y ahora vengo de Granada, de un instituto y bueno, mi trabajo en el museo ha evolucionado con mi trabajo también personal como artista y ahora pues estoy enfocada más en la performance. Y bueno, para mí el museo supone un contacto con la realidad porque a veces los artistas estamos en nuestras historias y me encanta me encanta el museo porque me conecta con una realidad que si no tienes la oportunidad de vivirla de cerca a veces no sabes ni que existe. Entonces yo directamente no me voy a poner esto porque creo que tapa, pero sí me lo voy a poner de otra manera porque creo que es importante hacer las cosas de manera diferente. Y bueno, soy Ana, vengo de Avilés, del Palacio Valdés, soy compadre Isabel, formo parte del equipo directivo como jefa de estudios y bueno, llevamos ya muse tres añitos, ya vine en otra ocasión, ya cuando iniciamos y encantada de estar otra vez aquí porque me parece que es un montón de experiencias lo que te llevas, de sacar emociones en muchos casos que las llevamos ahí dentro y bueno, pues nada, me ha tocado el antifaz. El antifaz a mí siempre me recuerda al teatro, a los superhéroes que es algo que mola mucho a nuestros alumnos y alumnas, los disfraces, el buscar otro papel, el ser héroes o heroínas y bueno, creo que a partir de ahí se pueden hacer un montón de, bueno, sacar a la luz todo lo que se lleva dentro y lo que nos gustaría, llegar a conseguir o ser. Y las gafas, para mí las gafas que son un poquito de sol, lo que sí me gusta de ellas es que a veces el sol lo que hace es deslumbrarnos y quitarnos la visión, ¿no?, de lo que está ahí delante de nosotros y no podemos ver y esto nos hace que ese sol lo apartemos un poquito y podamos ver lo que tenemos delante y a veces no vemos, ¿no? Bueno, soy Rocío, vengo del CI Príncipe Felipe, soy la directora, este es mi primer año, soy un poco novata, en el tema MUSE. Bueno, pues llevo cuatro años en el Príncipe, era la orientadora y ahora compagino el cargo de orientadora con la directora. El programa MUSE nos ha aportado tantos, tantísimos años, llevamos más de veinte o veintitantos años con el programa y no solamente y no solamente nos aporta al alumnado sino también a nuestras madres que también colaboran muchísimo en todas las actividades que realizamos en el programa. Para mí es un placer hoy estar aquí y también es un privilegio venir con todo el equipo MUSE, con Violeta que para nosotros es un pilar fundamental en el colegio y también, bueno, con la coordinadora con Maica que lleva tantísimos años, con Avid que ha sido también alumna MUSE nuestra del centro y que ahora es artista es un honor para nosotros y con Dani que también se incorpora este año a la disciplina de yoga en el cole. Y nada, me pongo las gafas sobre todo unas gafas que están un poco graduadas pero me las pongo las gafas de la ilusión, el optimismo, las ganas de seguir trabajando en equipo sobre todo para transformar y aportar con el MUSE seguir transformando el centro sobre todo creando innovando nuevos proyectos para que sobre todo nuestras familias ¿no? Venimos de nuestro centro es un centro de difícil desempeño con el 100% alumnado musulmán en una barriera periférica como es el Príncipe en Ceuta y el programa MUSE nos sigue aportando tanto sobre todo fundamental para nosotros y sobre todo que a través del programa los proyectos que creamos los creamos con ilusión con optimismo y sobre todo innovando cada año y que nuestros alumnos disfruten y sobre todo que nuestras mamás también disfruten colaborando en el programa así que nada muchísimas gracias Mi nombre es Pilar Tendero yo vengo también de Ceuta del CEIP Rosalía de Castro es un colegio pequeñito de una sola línea y llevamos si no recuerdo mal nueve años con el programa MUSE que son los mismos años que yo llevo en la dirección del centro y bueno pues el continuar nueve años es una muestra de que para nosotros es muy enriquecedor muy satisfactorio a mí me han tocado unas gafas de diversos colores y bueno darle la importancia a la diversidad para mí la diversidad suma y bueno me ha recordado un arcoiris y pensar que igual que después de la tormenta sale el sol pues todos los niños tienen que tener un sol aunque hayan tenido algún momento de tormenta y paso el relevo a mi compañera de Lope de Vega que está aquí que es muy tímida y decía a ver si yo no participo pues va a partir bueno yo cojo las gafas de Sol Maricarmen Durán de Lope de Vega de Maestra de Educación Especial he repetido es la segunda vez que vengo me encantó la primera vez y me han dado la oportunidad de volver este año y con estas gafas como dice ella es para mí la atención a la diversidad es lo más importante y todo lo que aprendí aquí lo llevé a cabo con mis alumnos y estoy encantada voy a aprender más este nuevo curso mi nombre es Diego vengo de Cuenca y en mi centro pues soy el profe de música y también soy el coordenador del Muse bueno el proyecto lleva en el cole unos cuantos años pero bueno yo años atrás digamos que estaba otras cosas y bueno estaba en mi despacho y escuchaba la música que ponía Jesús y tal y bueno pues como que me hubiera gustado estar en el otro sitio allí con Jesús bajé en el despacho haciendo cosas entonces cuando Manicame me propuso ser coordinador pues no me lo pensé y bueno las gafas que me han tocado pues están graduadas me imagino que alguien las estará buscando entonces pues es un poco lo que buscamos este fin de semana aquí aprender y compartir experiencias y pasar unos ratos entretenidos y alegres bueno pues yo me llamo María soy profesora también del Instituto Salvador Suñé como Raquel soy profesora de lengua castellana y literatura pero también soy profesora de artes escenistas y estoy encantada de estar aquí porque estoy rodeada de profesores de artistas estoy en Madrid y me encanta por lo tanto estoy encantada es mi primer año en Muse y espero que no sea el último y nada me ha tocado este antifaz que para mí es un recurso muy importante porque gracias al antifaz al disfraz los alumnos muchas veces pueden sacar lo que llevan adentro con la excusa de que no son ellos y nada creo que por allí hay un montón para ti hola muy buenas me llamo Ramiro llevo muchos años trabajando para la fundación haciendo talleres en coles y otras labores dentro de la estructura hola buenos días buenas tardes mi nombre es Beatriz vengo del 6 Reyes Católicos de Melilla iba a venir con mi directora pero ella no ha podido no ha podido asistir soy maestra de tercero de educación primaria llevo muchos años con alumnos MUSE tanto en este centro como en otro centro tengo una hija MUSE y nada pues vengo aquí a aprender además he participado también en las actividades que proponían en el cole del MUSE como maestra pues también hemos participado y aparezco en la página web salí por los sitios y nada simplemente estas que estaban aquí en la silla sentados no es que yo las haya elegido sino que estaban aquí y he dicho bueno pues esta es trans mismo me ha recordado un poco a la realidad que existe en Melilla allí convivimos en muchas culturas y compartimos pues todas las tradiciones y todas las las fiestas y un poco relacionándolo con nuestro encuentro pues espero también aprender y poder compartir pues con todas las personas todos los compañeros y maestros y artistas que estoy aquí buenos días yo soy Hermes vengo de Extremadura del colegio Antonio Machado es mi segundo año dentro del programa MUSE me encantó desde el primer día soy maestro de capoeira y me encanta la disciplina me encanta el MUSE descubrí que ya era MUSE hace años así que encantado de estar aquí con vosotros y compartir esas experiencias pero no eres brasileño no, no soy brasileño soy africano vale, nací en una pequeña isla que es tanto Toma y Príncipe poca gente lo conoce pero existe hay una funda pequeña día encantado y compartí con vosotros este año no vengo yo sola venimos en equipo somos de un colegio de Madrid que es el Miguel de Unamuno en la zona de Matadero tiene una larga trayectoria con vosotros me da recuerdos a Nasaez hemos cogido el relevo nos va a venir el equipo directivo así que hemos venido el equipo atlético las profes de educación física para yo le dije Mart, vente conmigo y hacemos una inmersión en BUSE y yo como buena profe de educación física pues no podía decir que no y aquí estamos para hacer una inmersión en BUSE buenos días a todos y a todas me llamo Manuel vengo de Extremadura como mucha gente de aquí de un colegio de un pueblo se llama Quintana de la Serena el Virgen de Guadalupe y bueno soy maestro de música no conocía el proyecto MUSE y bueno pero si pienso lo que intento transmitir si estoy de acuerdo porque bueno la ley educativa pone que tenemos que desarrollar hablan del desarrollo integral del alumnado y todo esto y yo creo que el arte es fundamental para todo eso yo aparte de ser maestro de música he sido músico y demás entonces eso lo puedes vivir en primera persona y bueno en fin que que el arte y todas las cosas sirven para para este tipo de cosas para desarrollar la percepción de los alumnos la forma de comunicarse y todas esas cosas así que bueno estas gafas me las voy a poner no sé me las voy a quitar mejor porque me las voy a quitar porque quiero tener la vista repartida ya que no he venido nunca aquí y cosas así y bueno estas gafas se las voy a pasar a un gran artista que demoró no de tener en el sur de Badajoz que es de donde soy yo un poco fónico vale yo de burcea y eso nada de nadar nada no me voy a dar nada soy de un colegio de un cachopuelo de Esparagosana Serena de Orescará que estoy al fin del pónico vale soy artista plástico vale y en el sexto año vengo de aquí el sexto año que estoy en el museo creo y nada y no he tocado las gafas estas gafas le pongo esta gafas por la timidez soy un poco tímido un pollo cortado ¿sabes? pues me escondo todas las gafas aquí no lo doy esta gafas soy buenas pues yo soy Víctor vengo de un colegio al norte de Extremadura y nada yo estoy aquí porque me recomendaron las compañeras que vinieron el año pasado que viniese y entonces pues aquí estoy deseando aprender de todos los demás compañeros y pues nada yo con estas gafas de bucear pues mira me las pongo porque me obligan a quitarme las gafas con las que estoy acostumbrado a ver y pues para ver todo desde otro filtro otro pico bueno yo soy Yolanda soy del Barrio Loranca también de Folaurada de Madrid nosotras somos ya antiguas de Miraflores nos encanta venimos todos los años son los que nos llaman venimos porque lo disfrutamos mucho es verdad lo que habéis dicho que es agotador que no paramos aprende muchísimo soy profesora de lengua soy jefa de estudios Natalia también es jefa de estudios nuestra coordinadora va y viene muchas veces a Miraflores trabajamos en teatro con museo trabajamos en performance de hecho entró al centro a través del teatro con José con Jesús en el grupo de participación ya os contaremos todo lo que es Barrio Loranca y el Museo porque hacemos muchísimas cosas y estamos encantados y queremos seguir haciéndolo muchísimos años y para mí esto es el símbolo del Museo porque entró como el teatro pero ahora lo utilizamos los artistas nosotros no somos un centro de difícil desempeño ni de educación especial somos un centro que tiene pues otro tipo de alumnado pero también tiene su problemática como adolescentes que son entonces a nosotros los artistas nos ayudan en ese aspecto y nosotros descubrimos en sus sesiones como se quitan la máscara y trabajamos y aprendemos muchísimo con ellos y de ellos cuando están en esas sesiones de música entonces nada pues estamos encantados y seguiremos participando en esas sesiones buenas mi nombre es Alberto soy otro estrebeño más soy de Cáceres aunque trabajo en un pueblino que se llama Carcaboso la verdad es que conocí el programa Museo hace cinco días no había escuchado nunca vivo con una maestra que va a un colegio con Museo así que me animé a venir aquí esto me sirve un poco para disfrazarme que como maestro muchas veces me toca disfrazarme de lo que no soy como padre, enfermero psicólogo, etc pues bueno me puede venir bien también va a disfrazarme aquí yo soy José soy el asesor pedagógico de la fundación y si algo me gusta de las gafas es que me ayudan a ver ahora mismo no porque las tengo incrustadas en el ojo a través de preparato plástico soy un discapacitado pero tengo un recurso que me ayuda a ver como son las gafas he elegido estas por la diversidad si algo que me gusta a mi es una buena diversidad en el sentido amplio de la palabra una diversidad de género una diversidad cultural una diversidad sexual pues eso es lo que me gusta a mi una buena diversidad y creo que aquí hay una buena diversidad y en vuestros coles también hay una buena diversidad lo que es lo que aporta y lo que hace que el programa existe y que crezca bueno pues a mi me dais unas gafas de la diversidad pero realmente no me hacía mucha falta porque como veis no tengo para dar pero porque ya las traía y yo creo que soy porque yo me considero un poquito museo de serie soy María Martún soy artista plástica en Galicia soy Jesús me uno a toda esa diversidad que estamos comentando soy responsable del área de formación y de voluntariado de la fundación y además soy artista de danza ahora ya que digo que soy artista de danza también junto con lo otro que os he comentado me pongo las otras gafas ¿por qué? porque estas gafas me han ayudado a crecer durante estos 20 años con el programa Muse han venido conmigo me han ayudado a crear nuevas miradas a aprender nuevas miradas y a poder también trasladarlas a los demás así que me quedo con estas gafas yo soy Héctor artista de audiovisuales y bueno intento llevar un poco el tema de la comunicación así que me venís por aquí haciendo fotos haciendo entrevistas y demás y bueno las gafas siempre es una manera de ver el mundo a veces mejor a veces distorsionado pero siempre diferente si te las quitas no ves igual y si te las pones siempre encuentras algo diferente un detalle que no conocías y eso es el arte el arte aporta aquí estamos muchos artistas sabemos lo que es muchos que estéis convencidos espero que convencer a mucha gente de que el arte de las humanidades son necesarias tienen que seguir existiendo en la educación porque sin artes sin humanidades perdemos eso la humanidad yo soy Inés bueno los del autobús me habéis escuchado me habéis conocido sobre todo escuchado yo llevo un mes en la fundación estoy en la parte más administrativa yo soy la del papeleo y creo que no soy nueva estuve en el encuentro de octubre y ahí entré en Muse y yo creo que y espero no salir entonces me encanta hemos hablado de diversidad de multiculturalidad y yo creo que para los que trabajamos en la fundación estos encuentros son súper importantes porque nos dan muchas miradas nos enseñan a ver vuestros trabajos vuestras emociones vuestras experiencias vuestra calidad humana vuestra calidad humana me llamo Enrique Barón Crespo y soy el presidente de la fundación y agradezco estas gafas como regalo porque ahora puedo llevar gafas como regalo y además yo creo que que van bien con el pañuelo yo soy un caso con el pañuelo y y y y y y y y